Un caca, ay carajo, cago el caballito de frente Guapisimos, aquí Verjeta777, un nuevo video de esta vez de Crazy War ¿Se acuerdan de este video gameplay que hacía en mi canal? Y bueno, entonces, le he complicatado los niveles así con De La Concha de Mar Hasta el número 7 Lo que nos estamos quedando, a ver que tal es este video gameplay Vamos a ver si realmente podemos pasar este nivel No vi el símbolo, pare así que vale caca Bueno, que hay chingados, ya ni recuerdo como se fue a esta movida Bueno, vamos a estacionarnos aquí donde dice para, coño, coño, para Vamos a ver, vamos, ok, aceleramos Aquí creo que brincamos, brincamos Como vaca, aquí esperamos, porque esto huela a caca Y vamos Ah, bueno, vamos a parar a ver, un taxi, un metrobús, un caca, un caca Ay, carajo, cago el caballito de frente Vamos, que si se puede, papu Ah, me han dado en el pájaro A ver, tenemos que pasar esta mierda, si no me dejo de llamar Vamos a apagar los pin... el pinche wifi para que no me interrumpa con el pinche lag El pinche lag de mierda Ay, casi me saco la columna vertical Vamos a ver si podemos conseguir la viltolia La viltolia de este canal, su yogur light Vamos a ver si sincronizamos las cosas Ok, aquí vamos a acelerar Aquí bajamos con cautela Ay, que coño, ay, por qué estaba eso ahí Me cago en lo que se menea En lo que no se menea, tampoco lo cago Y bueno, vamos a ver si pasamos este video gameplay Que se está tomando el culo Digo, el pelo Vamos a ver si podemos pasar aquí, su besito Rico, pasa ¿Qué pasó ahí? Pensé que me había morido Aquí vamos a ver si podemos pasar Ah, brinca coño Abrinca Oh, hemos pasado Bien, bien, por mí, bien, por mí Pasamos aquí, a ver, a ver Ay, que coño, que cago Me cago Que qué, verga ¿Ah? ¿Qué fue? Me cago en lo que... En lo que no Vamos a ver si podemos pasar A ver, ya nos grabamos hasta donde estamos Vamos a ver... A la verga, no tengo brazos Pero parece una ala de pollo Una ala de pollo suculenta A ver Bajamos con cautela y brincamos a lo coño Brincamos aquí también a lo coño A ver, esperamos un taxi aquí Y aceleramos el coño Vamos a ver si hacemos despacio un bug Si, eso hay que apresionar varias veces para no acelerar a la verga A ver A la verga, a ver esto A ver Por arriba o por abajo Ok, vamos por arriba No, no, no ¿Qué te digo? Por arriba, menso Vamos a ver ¿Qué coño? Publicidad Ya apague el wifi No mames A ver Vamos a pasar Vamos a pasar este nivel No me dejo de llamar Raiden El aprendiz aprendiendo Ya me estoy aprendiendo Los niveles Los niveles Los niveles Los niveles A ver Esperamos un taxi aquí Recorremos esto Asaltamos aquí a la verga Brincamos a la verga ¿Por qué coño me cago en lo Saltamos a la verga aquí Brincamos a la caca aquí Esperamos un taxi Y continuamos al trolazo Acá brincamos a la caca Ay, casi nos vamos a la coña wey Ay, brincamos a la verga Casi nos explota la bomba A ver Esperamos un taxi A ver, aquí Hacemos unas pausas Un recover Un recover caquín Un recover Casi me saco la columna vertebral ahí No mames A ver, aquí continuamos Aquí que ¡Abrinca coño, brinca! ¡No! ¡God! ¡Brinca! A ver a la verga ¿Cómo pasó ahí? ¿Qué coño? ¿Qué son el diablo? Ay, ya pasé, Dios mío A ver, aquí Aquí voy a esperar seguro, eh No me voy a meter como un idioto Como un idioto Ay, a la verga Ahora verá ¡Oh, my God! Arriba o abajo Esto, esto huele a caca Arriba o abajo Bueno, vamos abajo A la verga ¿Qué fue eso? Parada del diablo Parada del diablo Ah, esta huevada, no Ay, tengo que calcular bien Porque si no me voy a la verga Aquí Ay, casi, casi Casito me voy a la caca ¡Ah! ¡Ah! ¡Mua! ¡Eh! ¡Qué rico! Ay, espero que te guste este video Después vamos en el capítulo número 8 Me costó llegar hasta el número 6 Y repetirlo porque lo había desinstalado Y saben realmente cuánto me costó Le dejo debajo el link Para que vayan a ver los videos que hacía Con esta huevada Y bueno, espero que te haya gustado Te haya divertido un poco Con mi voz sensual ¡Mua! Chaval, deja tu like Y suscríbete al canal Gamer Gay